Cada día desde mi pueblo traigo alegría, cuento la historia que fortalece la tradición de nuestra gente muy orgulloso cantando hoy. Desde mi pueblo comparto ese sabor, respiro el olor a campo, café y me lao. Desde mi pueblo traigo emociones, vengo a compartir mis ilusiones. Desde mi pueblo. La parroquia de San Germán guarda una iglesia hermosa, tanto en el interior como en el exterior. Fue construida en 1739 para sustituir la arruinada iglesia antigua. Aunque su edificación principal corresponde al 1739, el templo actual ha experimentado varias alteraciones estilísticas que crean el conjunto de épocas que nos llega al día de hoy. Una impresionante lámpara tipo araña candelabro de cristal del 1869 cuelga de la nave principal. Saludos amigos y bienvenidos a este su programa desde mi pueblo, compartiendo con ustedes este segundo día de visita al... ¿Cómo están? Muy bien, nosotros aquí encantados. ¿Y tú, Débora, cómo te sientes? Muy contenta, sobre todo porque nuestra edición promete ser sumamente interesante, sobre todo cuando conozcamos parte de la historia, ¿verdad, Yoyo? Fíjate, vamos en la sección conociendo al historiador. Ocho años tiene solamente el jovencito David Santiago Bonilla. Y ahí voy a hablar con él sobre la historia, fundación, figuras históricas de acá de San Germán. ¡Qué bien! Y en Haciendo la Diferencia... ¡Cuidón su tibio manto! Esta semana en... Desde mi pueblo, San Germán, vamos a la sección de Cómo mami, nadie cocina. Y le toca a María Falcón. Cómo mami, nadie cocina en compañía de la señora... Hombre, no, acaba, que mira, yo también estoy comiendo. ¿Cómo se paga, loquito? Cógela tú, cógela tú. Ay, toma, oye, que toca esa, toma. Yo comiendo y yo la cocina... ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.